Desde Caracas, continuamos mostrando lo mejor de la capital de Venezuela. Visitamos La Gallinita, un restaurante ubicado en el Hotel Altamira Village. Hola amigos de Turismo en Potencia, nos encontramos en La Gallinita, restaurante y coctelería en el Centro Comercial Altamira Village. Hoy estamos con Israel, gerente de La Gallinita. Bienvenido Israel al programa, un gusto tenerte acá. Cuéntanos un poco del concepto de La Gallinita. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, nuestro concepto está dirigido especialmente a lo que es el público femenino, pero bueno, no somos un concepto excluyente. Siempre tenemos, vamos dirigido a todo el público, pero nos enfocamos más que todo en el público femenino. Siempre tenemos una agenda que publicamos todos los lunes por nuestras redes. Empezamos con un lunes lleno de bornlets, pagas un cover y todos los trabajos te salen gratis. Y bueno, los martes tenemos un 2x1 en entradas calientes, el miércoles son 2x1 en mojitos. Los jueves tenemos un show en vivo más DJ y los viernes y sábados son de sorpresa. Aún a esto tenemos una promoción de brunch sábados y domingos, desde que aperturamos a las 10 y media hasta las 5 pm. Este es un lugar ideal para venir a celebrar, comer en familia y con las amigas. Además tienen una coctelería exquisita. Cuéntanos Israel, ¿cómo podemos seguirnos y cómo podemos hacer reservaciones para venir acá? Pueden seguirnos en Instagram como la gallinita-rest. Allí pueden seguirnos y disfrutar de todo lo que es nuestro catálogo. En la gallinita-restaurant vivirás una experiencia inolvidable. Visitamos el Museo de Transporte de la Gran Caracas. Allí se realizó una exposición de autos antiguos, amenizado con la música del Gran Villofrón. ¡Gracias! Se sentaba en esa época, en la plaza de Bolívar, en la plaza de Bolívar y les hacía preguntas sobre Caracas, sobre las esquinas de Caracas, sobre todas esas cosas. También, acuérdate que llegar aquí en el año 37, 38, 40, esa es una época de Caracas, era una gran ciudad. Y, por supuesto, todo lo que él aprendió desde el venezolano, se lo transmitió a él y él, con su música, se lo transmite a todos nosotros. Hoy en día, en el año 37, por supuesto, la Orquesta Villofrón, que ahorita para noviembre va a salir la Orquesta Villofrón. Caracas, que somos los sucesores, un grupo de 11 hermanos, que vamos a arrancar. Mira, para mí el mensaje que él transmitía era un par de bailar, un par de ser feliz. Y eso. Va a ser para la juventud de hoy, de mañana y de siempre, un ícono a nivel musical. Todavía en Latinoamérica, son muchos los bailes que se han tocado, más que todo Colombia, Perú, Ecuador. Ahorita está un poco parada el dedo de la situación, pero el mensaje es que aquí estamos, aquí está presente. Y a partir de noviembre, pues, estoy pendiente. Vamos a llegar muchos mensajes a la fila. Hola, mi nombre es Luis Aranguren, soy miembro fundador de Benzel Obesidad y quiero enseñarte un poco más de qué somos nosotros. Benzel Obesidad es un equipo multidisciplinario que no solamente se encarga de atender al paciente obeso. En Benzel Obesidad te ayudamos a prevenir, a enfrentar enfermedades metabólicas. Te ayudamos a incorporarte después de una cirugía a lo que es una nueva vida, hacer ejercicio, vivir saludable. Volvemos con una excelente opción gastronómica. Estuvimos en Salumificio, Il Visconti, un lugar con una vista mágica de la ciudad. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál es tu nombre? Por Ángel Alviares, excelente. Mira, cuéntame sobre tu experiencia aquí en el Salumificio. Muy bueno, hemos estado varias veces. La atención de Máximo es lo máximo. Y creo que, bueno, es una experiencia que todos los invito a vivir. Porque es algo que comparte amor, espacio, aire, excelente todo. Los invito. ¿Eres cliente constante? Seguro. Aquí hemos celebrado innumerables cosas. Desde uniones familiares hasta cumpleaños, divorcios, matrimonios, de todo. Espero que sigas disfrutando. Gracias, excelente. Quiero que me cuenten su experiencia hasta ahora aquí en este sitio espectacular. Espectacular, de verdad. Y hasta ahora los platos que has degustado, ¿qué te han parecido? Mira, muy buenos. De verdad que han sido muy buenos. El ambiente como tal, excelente. La atención, todo, todo. Muy agradable. Amigos, y esto fue un pedacito de lo que verán en este segmento de Turismo en Potencia. Aquí con Juan Carlos González. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. De verdad, un placer. El placer es mío. Pásenla bien, disfruten mucho. Bendiciones. Así es. Mira, cuéntame tú, ¿cómo te has sentido aquí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Contemplar la vista, adicionar la buena presentación, la armonía, la gente, es bien cálido. Totalmente no tiene precio realmente el sitio. Y bueno, la buena presentación y degustación de toda esta gastronomía italiana. ¿Le puedes dar una invitación a los televidentes para que vengan a su humificio? Sí, claro. Que convoquen su previa reservación y van a estar totalmente seguros y como, además es que van a vivir en armonía y con una buena contemplación de lo que es el espacio, la vista y la degustación. Así es. Muchísimas gracias. Que sigan disfrutando esta experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!